parezco youtuber serio no soy youtuber y su instagram pero este feeling me gusta igual y tomo en un vídeo viejo tuyo vi que dijiste que para ti michael jackson era el mejor artista que ha parido el planeta dime por qué bueno yo recuerdo ese vídeo para mí es el mejor artista musical que ha parido la tierra hasta el sol de hoy en ese vídeo por lo menos 100 personas se ganaron su un dolor y una vaina que yo estaba loco que como iba a decir eso que entonces yo no sabía ni música pues para mí si lo fue y ahora muerto lo sigue siendo o sea en este vídeo no va a ser la historia y la discografía de michael jackson porque ya existen 626 vídeos de esa vaina por ahí en youtube no hace falta el mío pero si te voy a explicar por qué en mi opinión ha sido el mejor artista hasta el sol de hoy o sea no me malinterpreten muñeco han habido muchos artistas o pero al nivel de ese man no ha nacido otro y no me vengan con esa vaina di que no porque el man era raro le gustaba dormir di que con peladito que le gustaban los ponis di que el man empezó negro y terminó blanco a pesar de que eso es vitíligo una enfermedad que que tiene explicación pero eso no explica la nariz y los cambios de facciones di que que hablaba como mujer di que se vestía raro pero bueno esos son los argumentos de la gente en ese tiempo que si era gay imagínate lo que la gente le importaba en los 70 y 80 a veces me gustaría tener como una máquina del tiempo y volver a 1977 y aparece me la al mismo michael jackson di que pues el muñeco yo vengo del futuro en el 2019 si tú eres gay o no nos vale volver me fui rápido a te dirán de que este man viajó al pasado se sentó enfrente del mismo michael jackson y no le dijo más nada nada más que eso no se tomó una foto no más no pero es que igual ya no me va a quedar ahí mucho tiempo con el man sentado hablando vaina di que para que me pregunte di que si en el 2019 todavía está vivo no yo no voy a ser portador de esa noticia papá si hablo mierda bienvenidos al momento del plagio ya estamos de vuelta bueno mil y un drama en la vida de ese man que si se casó con la hija de elvis presley para demostrar que no era gay y los dos matrimonios de ese man duraron lo mismo que va a durar este vídeo pero tuvo hijos tuvo tres hijos digo obvio que dos no biológico y este es el supuesto único biológico jamás lo sabremos de manera raro pero precisamente por eso para mí el mejor artista que ha existido manera un genio mira los genios tienen todos una vaina rara claro no en el campo en lo que son genios ahí no pero en alguna otra vaina yo tan jodidos no importa en qué actividad o qué arte sean genios tienen vainas raras o les gusta alguna vaina rara sufren de algún tipo de bipolarismo o sea son personas complicadas como michael jackson es ser un man que le valía lo que tuviera de moda musicalmente él hacía lo que le daba la gana porque ya no se trataba de dinero él ya era una súper estrella desde que tenía ocho años o sea tú sabes cómo eso de salida no te hace normal como adulto que te hayas brincado todo ese pedazo de tu vida el man cantaba como un dios autotune nunca lo tocó el man escribía su propia letra el man bailaba a otro nivel el man bailaba mejor que los bailarines de la coreografía o sea con todas esas características que yo te acabo de decir hoy día tenemos uno que otro pero él no es lo que fue michael jackson porque porque él no se ha rodeado de tanta polémica él es normal él tuvo una niñez hasta los 18 nació con el mismo color de piel que tiene ahora mismo aparte que es artista en una época en que ni nos interesa su sexualidad no me malinterpretes artistas o completo hace todo pero él es normal entonces ustedes dirán pero chombo entonces para ti mejor quiere decir con problemas de personalidad ya no sería mejor que tuviera todos los talentos pero sin ninguno de los problemas no y te diré por qué porque esas son las cosas que hacen que un personaje sea un imán de publicidad y eso en un artista lo convierte en leyenda ya michael jackson fue la combinación de todos los talentos habidos y por haber pero en una personalidad súper extraña eso no nace dos veces en el mismo siglo así que espero haber contestado tu pregunta que lo dijo el chombo ah